Games Music 507 Me volví adicto a tus besos Y caricias Me llamas loco por desear Tento tu piel DJ Emanuel 507 Todo empezó como si fuera un juego De pasión en exceso Sin que hubiese amor Pero mi corazón que no conoce de eso Le encantaron tus besos envueltos en pasión Todo empezó como si fuera un juego De pasión en exceso Sin que hubiese amor Pero mi corazón que no conoce de eso Le encantaron tus besos envueltos en pasión Y el hombre Y que yo era de ti Y explícame por qué razones Tú me tratabas así Haciéndome creer que era parte de mi piel Y que yo era de ti Sé que existían condiciones Para poder convivir Pero el perfume de tu piel Me volvió loco mujer Que te quiero para mí no más Para mí solito Y algo que sí, mi amor Me volvió adicto a tus besos Y te alicias Me llamas loco por desear Tanto a tu piel Pero no ocultas esas ganas en tu sonrisa Cuando arañas mi espalda De placer Este es para ti Amor Y no es el primero el amor Que estoy sintiendo Son consecuencias del deseo Tanto placer La diminuta línea De ser solo amigos Me ha llevado a enamorarme Sin querer Ay hombre Claro que sí Pero quedé enamorada Y a mí me quedó gustando Todo empezó Como amigos Pero quedé enamorado Ese gustito contigo A mí me quedó gustando Pero quedé enamorada No te niegues a escuchar mis palabras Son sinceros Salen de mi alma Mujer no soporto Verte sufrir No quería que esto así terminara Mira mis manos Ahora están manchadas Y mi corazón Sufriendo por ti ¡Claro que sí! Games Music Games Music 507 Yanchi 3 Sabe bien que no suelo acongojarme La vida ha aprendido a levantarme Porque el mundo se hizo desde el amor Por eso nunca olvides tu añoranza Y en mi pecho abrazo la confianza De que si acabo por algo pasó Amor Ahora vas a sentir mi eterno silencio Si Para que sanen todas tus heridas No No vayas a pensar que aquí en mi pecho No existe una aflicción y eso es mentira Esto es para ti, amor 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 Ahora vas a sentir mi eterno silencio Si Para que sanen todas tus heridas No No vayas a pensar que aquí en mi pecho No existe una aflicción y eso es mentira Ay Si pudiera con un dedo Tapar El pensar de lo prohibido La haría Mucho más de lo que tengo Por vivir Toda una vida contigo Amor Hoy me llevo un recuerdo de tu amor A medianoche DJ Emanuel Que aún me extrañas Que los abrazos que nos dimos esa vez Te han hecho falta Ay Que aquellos besos que reposan en tus labios A mí me aclaman No tenga miedo de vivir esta ilusión Si ya es muy tarde En cada poro de mi piel Está tu piel Y a cada instante Siento tu esencia De existir te necesito Más que antes Ay Quiero que el mundo sea solo de los dos Déjame amarte Ay amor Ay amor Eres mi motivo chichí Ay 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 Y si tan solo pudiera sentirte un momento en la brisa que pasa Y si tan solo pudiera decirte en el viento que mi alma te extraña Que siempre escucho tu voz rondando los sueños de mis madrugadas Y que al sentirte lejos de mi empiezas a hacerme falta Sentimiento El bohemio Cristian Severo Calleca Mutate Ay cariño mío Y si tan solo pudiera sentir mis latidos cuando tú me hablas Me siento vivo al tenerte y me mando a perderte al ver que te marchas Tan solo queda tu espacio lleno de recuerdos, momentos de magia Y aunque prohibido es amarte, tu nombre lleva mi almohada Ven toma mi mano, te invito a sentir este sentimiento tan inigualable Estando a tu lado vamos a vivir un amor sincero como los de antes Yo soy La foto que aún no borras de tu celular Game Music 507 El cuerpo siempre esperas Y hasta cambiaste el nombre De mi contacto en tu agenda Ahora soy María Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca DJ Emanuel 507 Yo soy La razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad sigue quedando en tarda Pero tú misma te engañas Al no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que me extrañas es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas es perder la guerra ¿A qué jugamos si ya no es nuestro término y no somos nada? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? Y cómo duele mirar de lejos Aquellos labios que me dieron tantos besos ¿A qué jugamos si ya lo nuestro terminó y no somos nada? ¿A quién engañas si aún te veo ese brillito en la mirada? Sé que te duele, que te hago falta Si hasta hace poco compartimos la nueva La inspiración Tú eres mi persona favorita El gran amor que un día soñé Lo que mi alma necesita Tú tienes En tu interior mil cosas lindas Estoy feliz porque encontré El complemento de mi vida Después de lo mucho que he sufrido Los malos ratos que he vivido Me he vuelto a enamorar Y sé que este amor es muy distinto A los amores que he tenido Que siempre me han hecho llorar Es que contigo yo me siento vivo Porque esto que vivo es algo bonito Sentir amor que sí es correspondido Sentirse en las nubes se te mueve el piso Sé muy bien que te pasa lo mismo Cuando estás conmigo todo es tan distinto Yo quiero todo contigo Tú quieres todo conmigo Cuando hay amor es bonito Y más y es correspondido Mi vida Yo quiero todo contigo Tú quieres todo conmigo Cuando hay amor es bonito Y más y es correspondido Tú eres mi persona favorita Favorita Y te tengo pa' mí Tú eres mi persona favorita Favorita Contigo sí soy feliz Tú eres mi persona favorita Favorita Y te tengo pa' mí Tú eres mi persona favorita Favorita Contigo sí soy feliz Él es mi persona favorita Él es mi persona favorita Ve y háblale de mí Que te has cansado De su falta de amor De sus mentiras De todo el dolor Ve y cuéntale Lo que en mi cama usted Un día me contó Él suele presumir Que para otras es todo un picaflor Si en su jardín se marchita la flor Dile que soy aquel El jardinero que A ti te riega amor Ay, déjela por favor Ya las mentiras Y quiero que le cuentes De las dos Ya dile que ya exista En tu vida Que lo tuyo Por él hasta el tiempo Termino Dile que soy Todas esas salidas Pero díselo por favor Que soy Hacer reuniones Con tu amiga En el contratiempo aquel La falta de internet Tus horas en el mar Ya no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Y que siempre seré Tu excusa favorita Que no me ocultes más Ya no lo hagas bonita Solo dile que soy Y que siempre seré Tu excusa favorita Si de repente Te da por extrañarme Quiero que sepas que yo No he dejado de amarte Y te confieso Y te confieso que sin ti Mi vida es todo un lío Desde que tú no estás Me siento vacío Vivir sin ti es vivir Al borde del abismo He intentado olvidarte Y no he podido Y no he podido DJ Emanuel Mi vida ¿Qué va a hacer ¿Qué va a hacer de mi vida? Ahora que no estás Me matarán las ganas Al despertar y recordar Que un día fuiste tan mía Y lo que fue no volverá Voy a tomarme unos traguitos A ver si te puedo olvidar Voy a beber Beber Para olvidarme de tu amor Voy a tomarme unos traguitos Para arrancarme este dolor Voy a beber Beber Y bebiendo decirte adiós Voy a tomarme unos traguitos Para sacarme este dolor Y no voy a dejar de beber Si en la parvacha no venden la pastilla Que me alivie el dolor Que me alivie Que me alivie Que me alivie Que me alivie Y no voy a dejar de beber Si en la parvacha no venden la pastilla Que me alivie este dolor Que me alivie Que me ayude a curarme de esta herida ¡Ay, hombre! ¡Sentimientos! Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma En mi tormenta y mi calma Y mi razón para vivir Ella es mi bendición Mi Navidad en febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ay, del cariño Ay, del cariño Que sentimientos Ella, ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Y está conmigo Y un desastre total Si no la tengo Ella, vuelve a cualquier infierno Un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar Si no es con ella El día de mi partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida Cariñito allá te espero O me esperas tú Ha pasado el tiempo Y aunque lo he intentado Lo logro olvidar Game Music 507 Dentro de mi ser ¿Qué será de mí? Con esta soledad Que va a carcomiendo mi existir Ha pasado el tiempo Y aunque lo he intentado No logro olvidar Clavada en mi pecho Clavada en mi pecho Sigues triambulando Dentro de mi ser ¿Qué será de mí? Con esta soledad Que va a carcomiendo mi existir DJ Emanuel DJ Emanuel Mi lastimado corazón Nunca se olvidó de ti Intenté olvidar tu amor Y jamás lo conseguí Sabes cuánto te quise Yo te entregué todo mi ser Y aunque te mueres por mi amor Ahora te entregas a él Mi lastimado corazón Nunca se olvidó de ti Intenté olvidar tu amor Y jamás lo conseguí Sentimientos ¡Allá ve! La inspiración Elías del Guerra DJ Emanuel Emanuel 507 Esa muchacha encantadora De ojos y sonrisa bonita Con su mirada que enamora Me cautivo a primera vista Y no tanto por tu belleza Sino por todo lo que inspiras Es que tú eres la princesa Que me matas cuando me miras Esa muchacha encantadora Esa muchacha encantadora De ojos y sonrisa bonita Con su mirada que enamora Me cautivo a primera vista Y no tanto por tu belleza Sino por todo lo que inspiras Es que tú eres la princesa Que me matas cuando me miras Y aquí estoy yo Cantándote bellas canciones Con la intención De que un día te enamores Como lo estoy Desde el momento En que te vi Y aquí estoy yo Cantándote bellas canciones Con la intención De que un día te enamores Como lo estoy Desde el momento En que te vi Póngale sentimientos De no largas Y tal vez mis sueños Se hagan realidad Solo Dios sabrá Sobre mi porvenir Mientras tanto Yo debo luchar y luchar Para que conozcas Lo mejor de mí Debo ser paciente Y espero lograr Que algún día Puedas ganar tu corazón Y que tus hojitas Me puedan mirar Con el mismo amor Que te miro yo ¡Ay, ay, 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 ay! Sin final feliz Así nos habíamos quedado Y menos en bloquearnos Me lo hiciste a mí En tus malas estuve, en las mismas horas El amor no se forza, sin otro amor tú reposas Ven, visiones y vete Y aquí no rogamos a nadie, chichí Te dirán tus amistades, por tratar de averiguar Con cara que tengo a alguien, y para ti que va a importar Si me dejas tú que te dije, que eras mi mundo soñado Pero ahora eres pasado, voy a escribir la nueva historia Sacarte de mi memoria, no te lo niego, me ha costado Es mejor que te vayas y tengas bonito futuro Tendré que olvidarte de algo, yo siento inseguro Encontraré a alguien y gracias por su partida Para así buscarme al amor de mi vida Bendición y te cuido de buena manera te digo De amor sincero también e excelente cariño Perdiste la oportunidad de ser feliz conmigo Eres mi mayor prioridad y ahora eres un olvido Me voy a poderte todo ¿Por qué te quedaras? Con promesas botadas Si ya no valen nada Pensé que serías el futuro ¿Qué más anhelaba? Sé que no borras las fotos Ahora sí les guardarás Ay, de haber sabido esto Ni mi tiempo invierto Ay, sufro mucho Tan solo al ver tu bella foto en ese perfil Y me pregunto ¿Cómo conviene al hacerte ir? Solo me queda ver el Instagram Para saber si tienes otro a tu lado Intento y como cuesta disimular Recurra siempre a toda la hora de tus estados Siempre me encuentro Aquellos odios donde decías que me querías Y aún no entiendo Si te di todo Nunca pensé que tú te irías Tengo que controlar este dolor Por verte en línea Y no poder hablarte Ahí sigo Pagando el mundo sin amor Teniendo heridas Que tú misma me causaste Tanto sufrimiento Para un solo corazón Guardado tengo los videos Que en mi celular grabaste La foto que en él te tomaste Dibujando corazones Las letras que yo te mandaba Ay, las canciones que te he contado Las cosas que me compartiste Como dormir en tu cama A tu padre me presentaste Mostrándome como un amigo Pero lo que ha sucedido Es algo muy diferente Y a la semana me escribiste Que no tenías tiempo en tu vida Así al final se acercaría Bendición y te cuidas Bendición y te cuidas Aunque le grites a los cuatro vientos Que ya me olvidaste Aunque en tu cama compartas Como otro extrañas mi calor Te dejo libre Ve, intenta amarlo Quizás un día lo logres Eternamente tú serás mi dueña Tú serás mi amor Esos momentos que viví contigo Tan inolvidables ¿Cómo le haces pa fingir Querer y darle tu pasión? Esa mirada que te hace tan linda Una tristeza esconde Aquí en mi pecho Muy juntito al mío Vive tu corazón Me han hecho falta Aquellos buenos días Aquellas buenas noches Que con tu voz Con dulce melodía Siempre solía escuchar Hoy me pregunto Hoy me pregunto que me duele más Tu ausencia o que otro hombre Sea afortunado de sentir tus besos De poderte amar Que sentimiento No te pido disculpas Te extraño mi amor Y seguirás siendo mía Hasta que el tiempo Ahora borré tu memoria Y puedas olvidar Todos los besos Toda nuestra historia Que no tiene final Porque en tus noches Pronuncias mi nombre No me has dejado de amar Y aunque me ignores Algo de mí te estorbará Cuando intentes enamorarte Aunque te gastes la vida Sin mí Es demasiado tarde Estoy anclado ahí en tu corazón Vas a extrañarme Dime que culpa te es Que mi cuerpo recuerda en cada curva de tu cuerpo Que mi mente solo piensa en ti Añorando tus besos Y este terco corazón Te implore Que nos amemos Son los sentimientos Colorado DJ Emanuel 507 Games PC 507 Se va el amor Tristemente Cuando no lo imaginé Un gran dolor Con la sombra Del recuerdo Me dejó Y los besos Que nos dimos Con pasión El silencio De tu ausencia Los borró ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos! Bienvenidos al dolor Si es causa de arrepentimiento Para la princesa Ámbara Diacre Moreno Mi corazón Aún no entiende Cómo pudo suceder ¡Ay! Que la ilusión Que empezaba Tan ardiente Se apagó Y es muy cierto Que el destino Le truncó Ese sueño Tan bonito De los dos ¡Ay! Llora Guitarra Llora ¡Qué sentimientos! Penelo Penalín Y los diamantes Negros Cuando quisiera No dejarte ir Pero comprendo Que esa no es la opción Yo no soy nadie Para reprimir Las decisiones De tu corazón A veces pienso Que mejor así Tú y yo sabemos Que se va el amor Solo nos queda Tener que sufrir Y aceptar Nuestra separación Bendito reto Ebarito Pérez Allá en Chiriquí Y cómo olvidaré Tu lindos recuerdos Si mi corazón A tu amor se aferra Tanto que luché Para protegerlo Y el destino cruel Me ganó La guerra Y cómo olvidaré Tu lindos recuerdos Si mi corazón A tu amor se aferra Tanto que luché Para protegerlo Y el destino cruel Me ganó La guerra En guerra brisada No mueren soldados Y si muere Ya tú sabes Transportes Que me rica Ay, ay, ay Mi vida Siento un gran dolor Y mi alma delira Si no estás, amor Ay, 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 mi vida Muere un corazón Porque tus heridas Matan el amor Ay, 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 mi vida Muere la ilusión Cuánta iniciativa Y se fue el amor Porque nada dura Para ti Nada es de nadie Sino de quien lo necesita Pícale paz En Wixian Le Usted como a mí Estas son Las Estrellas del Ritmo J.D. Es mi Dios Dieciocho años Papá La marca Ja, 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 ja La marca La marca La marca Gracias.